El gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar el acceso a la salud de la población, expresó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al inaugurar el nuevo Hospital General de Pátzcuaro, obra que tuvo una inversión total de 134 millones de pesos. La salud es una de mis grandes prioridades y por ello creo que el gobierno debe de hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar uno de los derechos básicos de los ciudadanos, el acceso a la salud y solo lo podemos hacer garantizando la salud pública.